Estamos ubicados sobre calle Independencia, a la altura del Ministerio de Salud, donde ocurrió un problema entre un personal de tránsito, como así también con infractores. Según nos informan personal de la municipalidad, hubo golpes de puño entre ambos. ¿Sabe qué pasa? Que mi nieto ha ido a comprar la boleta. Cuando vuelve, el señor ya estaba haciéndole, le dice, pero recién consigo la boleta. ¿Qué te pasa? Entonces le dice, ah no, no sé qué palabra le ha dicho. Ah no, no sé, aguantártela, no sé qué le ha dicho. Entonces, lógicamente se han cruzado palabras. Entonces el otro le amaga para pegarle y mi nieto se ha ido al humo. Obviamente que se tiene que defender, ¿me entiendes? ¿Hubo golpes de puño? Sí, sí, hubo. ¿Fueron trasladados los dos a la policía? Más de 20 años que estoy acá y veo cosas que hacen los municipales. Cosas. He visto que han hecho los municipales. Son unos atrevidos. Si bien ya le han hecho, ya han elaborado el acta, el auto no estaría mal estacionado. No estarían infringiendo nada más, digamos, para que se retiren con el vehículo o los lleven, ¿me entiendes? Con el bien mueble. No estaría en doble fila ni nada. La señora está diciendo eso. Ella es lo que está manifestando. Ya se habría trasladado a la parte que había agredido al inspector de tránsito. Y se lo ha trasladado también al damnificado. Nosotros cuando hay una agresión de este tipo, nosotros hacemos la demora preventiva y después queda a cargo del juzgado si lo va a liberar o no el vehículo. Por más que esté estacionado, acá hubo una agresión física al inspector, ¿entiendes? Y eso lo tiene que dictaminar el juzgado de falta. Si lo libera o no le libera el vehículo, ¿entiendes? Porque acá hay una agresión. Y pues ahí tenemos una ley y una ordenanza en la cual nos habilita a levantar el vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!